Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Siete menores estudiantes del megacolegio San Francisco Sarasti de la Comuna 3 fueron los afectados tras ingerir una bebida mezclada con una pastilla y que al parecer fue suministrada por una compañera de la institución. Pero lo que tengo entendido y lo que he podido saber es que una niña en el horario de que ellos salen a almorzar llegó con una gaseosa y con una tableta de pastillas repartiéndola y regalándole la gaseosa a los niños. Y pues los niños empezaron a sentirse mal, algunos se cayeron de las escaleras, otros sencillamente cayeron desplomados, otros al momentico fue que se sintieron mal y prácticamente quedaron como... Como privados del sueño. Los adolescentes en edades entre los 3 y 15 años que cursan entre séptimo y once grado fueron los trasladados por bomberos voluntarios hasta la clínica Magdalena para recibir atención tras presentar síntomas como sonolencia y mareo. ¿Por qué hubo la negligencia si mi familiar, o sea mi hermano el que está estudiando allá, ya llevaba cierto tiempo? O sea, y él mismo como en medio de su tontera, él mismo fue a enfermería y le dijo a la enfermera que él se sentía mal. Y él mismo le dijo que se había tomado una pastilla que una niña le había dado en la hora del almuerzo, pero se demoraron en llamar. O sea, mi mamá tuvo que llegar y prácticamente hacer un escándalo para que la ambulancia pudiera llegar y se pudieran llevar a mi hermano y al otro compañerito que eran los dos más afectados. La Secretaría de Educación entrará a revisar los correctivos que la institución también debe afrontar sobre la situación registrada para evitar además que la misma vuelva a ocurrir. Debe haber una investigación muy seria de lo que sucedió frente a este caso. No es normal que los niños lleven este tipo de medicamentos a las instituciones educativas y mucho menos que hagan este tipo de combinación. Las directivas del colegio y las autoridades investigan de dónde la menor logró obtener el fármaco que solo es entregado con fórmula médica.